Bueno, pero prefiero que comience el diputado Tawada, después le voy a dar el tiempo para hacerlo. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, una vez más, y tal cual pasó con el tema de tarifas, es evidente que al oficialismo no le interesan los temas que realmente aquejan a la gente. Yo venía con la esperanza, y todos los que estamos acá adentro, veníamos con la esperanza de que podíamos hablar temas que realmente afectan a las poblaciones en general. Y en particular yo quería hablar del tema del recorto, la eliminación de las asignaciones familiares del famoso decreto 702 de barra 2018. Este decreto, señor Presidente, es una muestra más de que al Poder Ejecutivo le está sobrando una región del país que se llama la Patagonia. Si uno lee este decreto, lo considerando este decreto, queda más que claro de que a la región patagónica, más allá de los recursos que se sirve el Poder Ejecutivo Nacional, es muy poco o nada lo que le devuelve, y esto, el recorte de este 53% de las asignaciones familiares, es ni más ni menos que eso. No le interesa a la gente, y la gente de la región patagónica, si bien no tenemos peso electoral, es mucho los recursos que sacan y es nada lo que le devuelve. Con respecto a este decreto, es ni más ni menos que perverso. Tan perverso como las palabras del Ministro Triaca, que manifiesta alegremente que... Lo voy a leer textual para que después no ande diciendo nada. Dice, con un despreciable desconocimiento de la realidad social, expresó que había una distorsión con respecto a las asignaciones familiares, y para él es lo mismo un chico de la Matanza que uno de Tucumán o del Sur, y la mayor pobreza la tenemos en el conurbano bonaerense y en el norte. Es tan perverso eso, porque el Ministro sabe perfectamente que con los dineros de las asignaciones familiares que se cobran en el sur, no se compra la misma cantidad de elementos básicos como la leche, como la verdura, como la fruta, que en la capital federal. O sea que el Ministro está diciendo lisa y llanamente que hay que emparejar hacia abajo. Y le quiero recordar al señor Ministro y a todos estos funcionarios que hacen este tipo de decretos en una oficina, evidentemente, en Puerto Madero, en la confortable oficina de la capital federal, o de la capital de Buenos Aires, que vivir en la región patagónica no es un privilegio. Los que vivimos allá realmente hacemos patria. Hacemos soberanía. No es lo mismo vivir en capital federal que vivir en la región patagónica. Y para eso, durante muchísimos años, hay diferenciales que permiten vivir, entre comillas, con mayor dignidad en ese tipo de regiones. Y seguramente, seguramente ahora van a ir por otros beneficios, entre comillas, que se pagan en la región patagónica, como es las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables y pensiones honoríficas para los veteranos de la guerra de Malvinas y la del Atlántico Sur. Seguramente van a ir por esos adicionales por zona. Seguramente. Porque ya no saben de dónde ajustar. Pero es muy perverso y con una insensibilidad y un desconocimiento total y absoluto de cómo repercuten en esa zona estas medidas que se toman desde un desconocimiento total y absoluto. Así que, señor Presidente, no me quiero preguntar más porque estamos muy cortos de tiempo, pero quería repudiar este decreto y el proyecto que yo presenté justamente tiene que ver con la derogación de este decreto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.